Lo primero y antes que manifestarme en ese sentido es manifestarle mi agradecimiento en nombre de la Asamblea Departamental del Departamento de Arauca, a nuestro viceministro por reaccionar rápidamente a la solicitud. No pasó ni siquiera un mes desde que hicimos esta solicitud, lo tuvimos usted aquí en territorio, desde luego al senador defensor del pueblo que también se manifestó prontamente. Frente a lo abordado, desde luego uno espera tener soluciones inmediatas, reacciones inmediatas. No obstante, confiamos en que las conclusiones a las que hemos llegado en el desarrollo de esta cifra se traduzcan en soluciones que respondan a la realidad del territorio, que esta maqueta de paz, que estos diálogos regionales que recibimos con expectativa, pero sobre todo con esperanza, se traduzcan por fin en la pacificación de nuestro territorio. Estaremos en el presidente viceministro y esperamos sobre todo que usted apadrine este proceso que iniciamos, que usted doy a un ciudadano, que nos visite constantemente y que prontamente podamos ver avances en la pacificación de nuestro territorio.